Mi gente bella, vamos a hacer unos ricos rollitos de plátano maduro, miren mi gente, el plátano así entero, miren, lo ponen, lo parten, lo van, miren, así, el plátano entero tiene que ser, miren, ve, miren, así, entonces después lo echamos a freír, miren, después que estén fritos y doraditos y todo, les muestro como van quedando y como lo van a enrollar, ay que rico, miren mi gente bella, le echamos de esto, porque lo vamos a poner al horno, miren, hacemos así, cogemos el plátano maduro después de frito, miren, lo enrollamos así, porque esto se llama rollito de plátano maduro, miren, esto queda rico, mi gente, miren, le voy a hacer mostrar, nada más como de 4 o 5, miren, le echamos carne molida, ve, pero le vamos a echar carne molida y la vamos a aplastar abajo, entienden, miren, ve, miren mi gente, ahora, tengo aquí dos huevos, le echamos un poquitico de sal, no mucha sal, lo baten y miren, hacemos así, echamos un poquito huevo, no una cantidad enorme, poquito huevo, así, ven, ok, y luego tengo queso parmesano, mozarella, sorry, mozarella y le echamos quesito por encima, miren, así, ven, lo rellenamos así, miren mi gente, así, limpiamos todo el envase para que no se nos quede todo ese reguero de huevo y eso así, pero miren mi gente, se los recomiendo, eso queda rico, lo ponemos al horno a 350 grados, nada más como para que el queso se le derrita, para que el queso se le derrita y para que el huevo esté y eso, pero no más, porque ya están los plátanos fritos, como 15 minutos, como 15 minutos, ¡ay, qué rico! y miren mi gente, a poner al horno en 350 grados por 15 minutos, ahorita les muestro, ¡ay, qué rico! y miren mi gente, miren, miren qué lindo quedaron mis rollitos de plátano maduro, miren, 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 miren mi gente, rollitos de plátano maduro con carne molida, huevo y queso parmesano, miren, al estilo Leti, ¡ay, qué rico!